Llevo un rato, te lo digo de corazón, intentando empezar este vídeo y me está costando un huevo. Sin más, voy a contarlo tal y como me nazca, como surja, al ritmo que quede y sin demasiados cortes. Básicamente, bueno, esta semana todos sabéis, pues bueno, la noticia, la trágica noticia de que ha fallecido Alfredo, conocido como Héroe Fitness, Villano Fitness. Yo me enteré el martes, bueno, no van tan detalles morbosos, iba a decir el día, pero es indiferente. Yo me enteré el martes, que fue cuando se propagó en redes sociales, que encima fue la hostia, porque en un primer momento parecía que se confirmaba, después parecía un bulo y después se confirmó por parte de su pareja, por lo cual fue como un jarro de agua fría. Y fue como una montaña de emociones ese día, porque primero la noticia, yo estaba expectante, no me lo terminaba de creer, pero pum, primer golpe, luego que era un bulo, que estaba bien, fue como una alegría y después la trágica confirmación. Complicado, ¿eh? Hablar de esto. Bueno, básicamente me han dado hasta caña por esto, me han dado caña por no hablar de ello y lo primero que tengo que decir es que la pareja, cuando salió hablando de esta noticia, comentó que ella quería, pues o que pedía por favor, unos días de respeto, ¿vale? Tema de vídeos, tema de detalles morbosos y demás. Entonces, pues bueno, esa era la petición de uno de sus allegados. Indiferentemente, sin esa petición, para mí, en lo personal, hacer un vídeo lucrándome de una noticia tan triste, que ahora tú piensas, ¿estás hablando de ello? No voy a poner en la miniatura nada, no voy a poner en la portada nada, va a ser un fragmento dentro de una misa, con otro título y otra miniatura, ¿vale? Pero obviamente tengo que mencionar esto porque, lo que te he dicho antes, me han llegado hasta a criticar, ¿eh? ¿Por qué no lo haces ningún vídeo? ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no sé qué? No sé cuál. Yo, ¿vale? Cuando ocurren estas cosas, aparte de que no me gusta lucrarme, bueno, aunque tú puedes pensar que se puede hacer sin lucrar, bueno, puedes pensar muchas cosas, pero en general, a mí, me parece, me resulta muy incómodo, ¿vale? Eso de entrada. Creo que el mayor respeto que se le puede dar a los familiares, precisamente, es esperar unos días y dejar todo en calma. Que si después, pasado un tiempo, retrospectiva, quieres hablar del tema, bueno, pues se puede hacer con educación. Pero justo, según ocurre, tener tanta prisa en grabar, yo lo veo una falta de respeto. Si encima lo pide su pareja, pues a mí me explotó la cabeza cuando vi canales que, en cuestión de tres horas, ya tenían grabado el vídeo, editado el vídeo y la miniatura hecha. Y estaban luchando por a ver quién tenía la exclusiva antes. Y a veces utilizando incluso el fragmento de la chica, de su pareja, diciendo que, por favor, unos días de respeto. Incluyéndolo en el vídeo. Estoy bastante caliente con ese tema, ¿vale? No sé si haré un vídeo al respecto, pero si hago un vídeo va a ser bastante duro con todas esas personas que, en mi opinión, fueron unos miserables con ese acto. Con ese acto en cuestión, se comportaron como unos miserables y como unas ratas sedientas de avaricia. ¿Vale? Entonces, no he hecho vídeo hasta ahora, no he hablado de ello hasta ahora, por respeto a la familia, porque yo considero que cuando ocurra algo así, lo último, lo último que estoy pensando es en la inmediatez de hacer las cosas. Si yo le quiero hacer un homenaje a una persona, se lo haré cuando se lo tenga que hacer. Pero no sé por qué esa inmediatez en hacer 50.000 vídeos, en que se propague la noticia, en que todo el mundo hable de ello. Por eso, para mí, pienso en la familia, en los allegados y creo que si deja las cosas tranquilas, es la mayor, el mayor de los respetos. ¿Vale? Una vez explicado por qué no he hablado de ello, ni por qué me quiero lucrar de ello, ni he hablado de, bueno, la opinión que tengo sobre estas personas que sí se han lucrado de ello, que vuelvo a repetir, como haga un vídeo, barder troya, porque me ha tocado bastante las pelotas. Pues bueno, esto es lo ocurrido. Pero, luego también hay personas que ya no solo es que, bueno, es que ha habido muchos tipos de vídeos, ¿no? Estaba el típico vídeo como homenaje, ¿vale? Que esto es muy gracioso porque es homenaje y lo tienes que hacer a las horas, ¿sabes? Homenaje a mis huevos. Realmente tú estás buscando la inmediatez para lucrarte y meterte en esta ola, ¿sabes? Si le quieres hacer un homenaje, se lo puedes hacer dentro de un mes, ¿vale? Yo tengo pensado hacer un homenaje, tengo pensado hacer un vídeo muy bonito y especial que me curaré mucho, pero no lo voy a hacer ni hoy ni mañana. Lo haré, pues dentro, pasado un tiempo, eso de homenaje, lo subes a las horas, no es un homenaje. Lo que quieres es lucrarte, sin vergüenza. Bueno, pues ha habido muchos vídeos de homenaje, otros vídeos como noticieros y otros vídeos, bueno, sacando como la típica lección, ¿no? Yo creo que, ¿sabes? Es que es alucinante. Quieres hacer un vídeo hablando de algo que es obvio, que todos sabíamos que estaba atentando contra su salud. Él lo decía abiertamente. ¿Quieres hacer un vídeo sacando una reflexión? ¿Te urge la inmediatez? No, no te urge la inmediatez. Lo puedes hacer pasado un tiempo de perspectiva. Pero bueno, hay gente, pues eso. Homenaje, camuflándolo con un homenaje y así unas ratas. Luego otros que van de reflexivos ahí, salvándote la vida con una reflexión. Bueno, si te urge la inmediatez, no te preocupa tanto el mensaje ni el homenaje. Te preocupa, pues, métete en la ola. Eso es lo que he visto. Me ha puesto muy triste y de muy mala hostia. Así que, bueno, yo he actuado así. No tengo la verdad absoluta. Es mi forma de ver las cosas. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo. Faltaría más. Pero yo he respetado la petición de su pareja, que era dejar unos días y no hablar del tema. No generar morbo. He respetado eso. Pero, indiferentemente, si no lo hubiese pedido, no es mi estilo hacer este tipo de cosas. Ya lo sabéis. Lo habéis visto en otras situaciones. Cuando a Joan se le filtró el vídeo ese pinchándose, me pareció que era un error y era parte de su vida privada. Y, como no quería ser público, pues yo, dentro de mis principios, no lo saqué. Otras personas sí lo sacaron. Creo que tengo antecedentes donde demuestran cómo actuó en estas situaciones. ¿Vale? Entonces, pues, por esos dos motivos, no había hablado antes. Indiferentemente, hubo gente que me criticó, vuelvo a repetir, me dolió mucho, me puso muy mala hostia. Estaba en casa tranquilamente, me puso muy mala hostia. Porque, manda huevos, que no te quieras lucrar de algo, que dejes un espacio de respeto. No hay prisa de inmediatez, de homenajes. Deja a la familia tranquila. Y gente criticándome, ni un rip, ni un descansa en paz. Y, además, me criticaron. Y yo, antes de que me criticasen, ya había hecho el pedido de esta camiseta por Amazon. No sé si lo veis por ahí. Pone, pues, siempre héroe rip. Yo ya había hecho este pedido. Pero, bueno, igualmente me lo criticaron. Los homenajes o los detalles que tengas que tener con una persona tienen que nacer de ti. ¿Vale? Y de mí nace dejar espacio y luego hacerlo lo que me nazca. ¿No? Y, bueno, chicos. Pues, esta es la noticia. Ya hemos hablado de ello. Igualmente, no me quiero lucrar de ello. Así que esto de fragmento va a ir dividido. Ahora voy a cortar las cámaras. Me voy a dar una vuelta. Me voy a despejar. Y voy a intentar grabar, pues, con alegría. Y hacer una misa entretenida. Porque, al final, es mi trabajo. Y tengo que ser profesional. Pero, obviamente, pues, me voy a dar un poco de espacio. Porque no es sencillo hablar de este tema. Tenerlo tan presente en la cabeza. Y, después, pues, intentar alegrar a la gente. Y ser carismático y demás. Cuando, realmente, acabas de hablar de una noticia tan trágica. Que, bueno, ahondando un poco más. Bueno, ya que hemos sacado el tema. Yo grabé con Herbe Fitness. ¿Vale? Hay una entrevista en el canal. Solo le vi una vez en persona. Y, bueno, fue una experiencia grata. ¿Vale? De hecho, creo que fue en la entrevista con Juan Fairo Pro. Que me preguntó sobre las entrevistas que había hecho. Y, si no recuerdo mal, dije ahí que la que más ilusión me hacía era la de Herbe Fitness. Y, suelo decir que el tío era de puta madre. O sea, me trató muy bien. Muy campechano. Muy cercano. Era exactamente igual que en las redes sociales. Exactamente igual. Un tío tranquilo. Un tío que inspiraba paz. ¿Vale? Inspiraba mucha paz. O sea, transmitía mucha paz. Estabas con él y estabas tranquilo. Era un tío muy tranquilo. Y te hacía sentir cómodo. ¿Vale? Yo tampoco puedo decir que fuera su amigo. Solo le vi una vez en persona. Habíamos hablado más veces, obviamente. Pero, aunque no creo que fuéramos amigos como tal. Porque, para mí, la palabra amigo es una palabra muy grande. Sí que creo que, por tema de redes sociales. Yo, desde el 2017, le conozco. Por redes sociales. Desde el 2017, yo creo que ya sabía de su existencia. Entonces, con las redes sociales, con la comunidad afín, les pasa una cosa. Que, a lo mejor, no es tu amigo como tal. Pero, al final, es como una comunidad. Y sientes que pertenece a tu comunidad. O sea, lo que te quiero decir es que yo siento que es como la pérdida de un amigo. Y también me ha ocurrido que martes y miércoles, jueves, era como si fuera una broma de mal gusto. Y estaba esperando que en cualquier momento me dijeran que no, que está bien. ¿Sabes? Tenía todo el rato esa sensación. La sensación de, no puede ser. No termino de creérmelo. Y bueno, solo decir eso, conozco también en persona a, bueno, su expareja ahora, por desgracia, lo que era su pareja, Vera, ¿vale? También grabé con ella, una chica con la que me llevo muy bien, la verdad. Creo que, no sé, la palabra amigo es muy grande, pero creo que podría considerarla medianamente amiga. De hecho, hablé con ella el mismo día que se dio la noticia, todo su teléfono personal y demás. Y bueno, pues también grabé con ella, entonces, y cuando grabé con ella hablamos de lo que era su pareja. Quiero decir que, no es que fuera tampoco muy metido ahí en ese núcleo, pero sí tenía cierta, cierta relación un poco con ambas partes. Entonces, el tema para mí era sensible y me ha puesto de muy mala hostia lo de los vídeos y demás. Así que dejaré pasar unos días, pero si grabo y hago un vídeo opinando sobre esas personas que han tenido tanta prisa en hacer sus videítos para ver quién se posicionaba primero con la noticia. Como haga el vídeo en caliente, igual me arrepiento, porque miserables creo que es lo más suave que puedo decir. Miserables, sinceramente. Tampoco quiero ir yo de Adaliz de la pureza, yo he hecho muchas veces en el pasado actuaciones que se me han podido considerar de miserable, seguramente, ¿vale? Pero bueno, intentamos evolucionar. Igualmente, yo he podido ser un miserable en el pasado, pero una mala acción no justifica otra. Así que, el que es un miserable en el presente, pues hay que señalarlo, al igual que yo lo fui en el pasado, o lo puedo ser en el presente y en el futuro. Nadie está libre de pecado. Me doy un ratito, me cambio y empezamos con la misa, ¿vale? Voy a intentar cambiar un poco el chip, voy a intentar, pues, reprogramarme y ser profesional. Bueno, chicos, vamos a comenzar con un entrante que considero bastante divertido, porque es de un integrante de nuestra querida comunidad business que nunca decepciona. Juan Faro, el roba novias. Y sí, nunca decepciona y nunca falta a su cita con tu novia. Estoy tocando todos los palos. Esta semana, Juan Faro ha salido haciendo una historia dentro de su imperio, dentro de esa corporación exitosa, porque creó como una especie de edificio para la grabación de contenido en YouTube. Hizo como una especie de infraestructura para la gran creación de contenido. Y esta semana ha tenido como una especie de arrebato de sinceridad, donde ha comentado que se le calienta un poco el mono. Se le calienta lo tostadito. Cuando él creó esas instalaciones, las instalaciones definitivas, el cuartel general de la creación de contenido, digamos que, pues bueno, tuvo muchos detalles bastante premium. No escatimó en gastos y compró muchas cosas que luego, por lo visto, no le ha dado uso. ¡Ey, bro! ¡Te voy a enseñar esto! Mirad cómo tengo aquí, mirad. Tengo aquí para hacer unos vídeos en YouTube. ¡Gravéteres! Os voy a explicar cómo es la realidad. ¡Ey, mirad! Una máquina de juegos aquí toda con mis fotos, con 15.000 juegos. Ni la he encendido. Tengo aquí un salón de puta madre para los chavales, para ver películas aquí, con la PlayStation 4, la televisión. Ni una película. La cocina. Una cocina de tres metros. Mirad, mirad. Tengo aquí microondas, horno, lavadora, lavavajillas, nevera. La lavadora está sin encender y el horno se puso niza. Hacemos el microondas, cuatro cafés, batidos de proteína y cuatro cosas más. La cocina. Bueno, espera, ¿qué más? Y te voy a decir que cada uno haga con su dinero lo que le da la gana, dentro de las inversiones. Si hay números en positivo, todo ok. ¿Que se puede hacer un gasto más eficiente de las inversiones? Correcto, amigo. Si está todo en OK, está en OK. Zorrate, no te líes más. Pero sí que es cierto que inevitablemente tenemos que comentar, porque es que además lo ha reconocido hasta él, que es que es un calentado. Que si hace algo lo tiene que hacer todo a lo grande, y a lo grande, pues bueno, que no es eficiente, Juan, no eres eficiente. Ni la he encendido. Porque es que además es un tío que no puede parar quieto. Si no te montan las instalaciones definitivas para la creación de contenido, se compra una bañerita hinchable para los baños helados. Y ahora está con los baños helados que te está poniendo la cabeza y te está dando una matraca del copón. Todos los días está con el puto bañito helado. Porque con los baños helados pasa lo mismo que con el ayuno intermitente cuando se puso de moda. Que eso es como el elixir de todos los males. Eres ayunero, eres vegano, te das baños fríos y trabajas tu mindset y bueno, eres un ser mitológico. Pues está ahora con los beneficios del baño frío este, que bueno, que está como un niño con un juguete nuevo. He dudado en una semana y media ni una puta vez. Obviamente ha tenido que mencionar otra vez lo del curso de los geos en los tajos. No, lo he dicho mal. Yo no soy nuevo, como ya sabéis en esto de los baños de agua fría en el geo. Nos metían muchísimo. El curso de los geos en el tajo, en el río tajo. Ha tenido que hacer un reel esta semana mega ultra motivado. Es que también es la polla, eh. Se empieza a dar unos baños helados en su casa tranquilamente. Porque claro, si me dijera yo que sé, que los hace en un iglú, pues yo que sé. En su casa un baño, el agua, 7 grados y medio. Pero está dentro de casa y lo cuento. Hace un reel como bueno, bueno, bueno. Como si soy máquina machín. Y dentro del reel está ahí metido en el agua. Te vuelvo a repetir, dentro de su casa. Pero bueno, es una acción heroica. Y habla otra vez del curso de los geos. Que le enseñaron a hacer inmersión y el trabajo del agua fría en los geos. Yo no soy nuevo, como ya sabéis en esto de los baños de agua fría en el geo. Si no dice su frase de que hasta en los geos es que revienta. Pasamos al segundo entrante que es de Batman Science, el rey de la ciencia. Desde hace tiempo se sospecha que hay una especie de enemistad entre Batman Science, el rey de la ciencia, el príncipe de los papers y el innomblable. Pues desde hace tiempo Batman Science y el innomblable se sospechaba que había algún tipo de derroce, de resquemor. Bueno, esta semana se ha confirmado por completo. Producción, échatelo. Esta semana está confirmadísimo. Que ahí haya habido pasión, fuego y cenizas. Lo típico. ¿Sabes? Como te digo. En ECO Batman Science subió una historia donde, bueno, señala el comentario del innomblable en alguna red social, parece un vídeo de YouTube, ¿sí? Correcto, un vídeo de YouTube. Donde el innomblable señala lo siguiente. No me tomaré en serio ningún caso estudio de gente con bermudas. Lo siento, emoticono, riéndose. Hace referencia a los men's visiculturetas que van en bañador. Y en ECO Batman Science, en dicha historia, señala lo siguiente. El presidente de la WNBF Spain menosprecia a sus propios atletas. Y no cualquier atleta. Estamos hablando de que Darío es campeón del mundo profesional. Es mentira lo que dice. Y después señala lo siguiente. Y esto es bastante duro. Esto es una granada a la trinchera de los innombrables. Por otro lado, dice que solo comenta la evidencia. Cuando es la persona que más se la suda la evidencia porque él es el dios supremo de todo. Durísimas declaraciones de ECO Batman Science, el príncipe de los papers. Durísimas. Siguiente entrante, chicos. Y lo voy a titular los gulturetas de Satan Pasiones. Esta semana ha salido un gultureta que se ha presentado en una especie de zoo. Ha hecho ahí una especie de check de bíceps. Y un monillo. Pero un monillo de estos que son fumapitillos. Típico monillo pequeño que fuman pitillos. Les das un pitillo, les das una cajetilla y se fuman esos cabrones. Típico mono. Fuman pitillos. Le ha tocado el bíceps. Le ha estado ahí manoseando. Y ha sufrido una tremenda lección. También te digo, ¿eh? El pene es pequeño. Es bastante pequeño. Pero claro, eso es a proporción del monillo. Por lo cual, es una buena tula, ¿verdad? Indiferentemente del tamaño de la tula, si te puede parecer más grande o menos grande. Igual es como la tuya. También te digo, ¿eh? Hay gente que la tiene así, pero siendo una persona de 80 kilos. Que dices tú... Bueno, pobrecillos. Indiferentemente del tamaño de la tula, si te parece grande o pequeño, la erección es de libro, ¿eh? Eso está muy duro. Eso está muy erecto, ¿eh? Ese pito tiene mucha sangre. Ferran Torres, jugador del Barcelona, no hizo el curso de llados. Porque esto es algo que se estuvo hablando en redes sociales. ¿No has hecho el curso de llados? Hace tiempo, en plena ola de llados fitness, cuando estaba en la cresta de la hora de popular... De la hora, ¿eh? No de la ola. De la hora. Cuando estaba en cresta de la ola, en su cresta estaba surfeando, en su pico máximo de popularidad, se comentó un poco por ahí como que Ferran Torres había tenido como un bajón anímico, estaba un poco flojo, se había arrugado, y que a lo mejor había hecho el curso de llados, y que a lo mejor era una fucking bestia. ¡Una fucking bestia! Y esto se propagó porque había un comentario de Ferran Torres donde, pues, le daba apoyo a Amadeus Vindes. Amadeus Vindes se calentó un poquito, se vino arriba, se creó el Dios Supremo, y dijo, bueno, te hago una historia. Por lo visto me están diciendo también que Ferran puso un comentario en una de mis fotos de fucking bestia tiburón. No lo he visto, sinceramente, pero oye, me han estado comentando un poquito, va a ser que este chaval ha pasado por una mala racha y se ha aislado, y ha vuelto como una fucking bestia. Debe ser que está empezando a entrenar dos veces al día, ha eliminado el entorno de mierda, y ahora está centrado de ganando. Esto es una historia, y hasta la mencionó. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta semana, en el podcast de Jordi Wilde, se ha desvelado la verdad. Y la verdad es que Ferran Torres no tiene ni puta idea de lo que están hablando. Que ese comentario no es mío. Ferran Torres no tuvo nada que ver ni con el comentario, ni ha hecho un curso de hallados, ni ha hecho nada. Mi vida me metió en un directo de él. O sea, que tú no eras, ¿no? Y el Amadeus estaba ya abriendo champán y celebrándolo. Amadeus, te me calmas, por favor. Y bueno, chicos, llegamos a la parte final de esta misa. Lo que le da sentido al título y a la miniatura, que es... Vamos a titular la hipocresía de Antonio Más Más con la comida. Hola, chicos, chicas. Y espérate, no lo señalo yo, lo señala una vorágine de personas sedientas de sangre. Yo voy a dar mi opinión, pero te tengo que poner en contexto. Esta semana, Antonio Más Más subió un vídeo con Stick yendo a su restaurante a probar, pues, su comida. Stick hace poco ha montado un restaurante, creo que especializado en hamburguesas. Tiene muy buena pinta, no te voy a mentir. Y digamos que Antonio Más Más fue y se comió, pues, cositas del menú. Y tú ahora dirás, bueno, ¿y cuál es el problema? Problema ninguno. Espérate, te pongo en contexto. Sigo, continúo. Como Antonio Más Más ha estado mucho tiempo dando un poco la matraca, ¿no? Con el tema de los gordos, que era el regordo, que si los gordos son gordos porque quieren. Ha hecho un montón de vídeos dando la turra sobre el tema. Muchísimos vídeos colocándose como una especie de Adalid de los gordos, donde, bueno, era el mensajero final. Lo de que si eres gordo solo es culpa tuya, en ciertos contextos y cogiéndolo con pinzas, tiene parte de verdad, no nos vamos a mentir, pero creo que es un problema multifactorial. Decir que si eres gordo es por tu culpa, así es, reduccionista y simplista. Es reduccionista porque muchas veces la comida está relacionada, está vinculada con la psique. Y digamos que la raíz de ciertas conductas con la comida, pues puede tener una base o un trasfondo psicológico. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona con buena relación con la comida, que yo sea tan reduccionista y le diga a una persona que tiene muy mala relación con la comida, que tiene ciertas emociones vinculadas a la comida, porque es un tema muy complejo, créeme que sí, que yo sea simplista y le dé caña y le diga, no, es que el problema es tú, no, no comas, come esto, tienes que hacer esto. Cuando yo no tengo ningún problema con la comida, pues obviamente no está bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como él tiene obesidad, digamos que hace como la falacia de autoridad, como lo dice él, pues va a misa. Puede ser un mensaje reduccionista y súper simplista, pero si lo dice él, como es obeso, pues tiene mucho, mucho poder. Sí, estoy gordo, pero estoy gordo por mi culpa. Él ha explotado este filón hasta la saciedad, porque ha subido 50.000 reels sobre el tema, que si te das un poquito cuenta, son bastante populistas, tienen un poquito de magoje, digamos que busca la palmadita fácil, busca la aprobación fácil, busca lo que la mayoría quiere escuchar para premiarle en redes sociales, porque en redes sociales el espíritu crítico y que la gente piense, eso brilla por su ausencia. Entonces, mensaje reduccionista, simplista e injusto, porque es injusto, porque repito, en muchos casos es multifactorial, un problema es multifactorial, por lo cual es injusto, pero ese tipo de mensaje, como viene de una persona con obesidad, todo el mundo la palmadita y ya, y no piensa más. Populista más no poder. Puedes poner muchas excusas, o puedes hacer como yo, que llevo ya 20 kilos bajados, y apuntarte al gimnasio, ponerte a comer bien, y dejar ser un gordo, gorda víctima de mierda. Vale, que esto se puede quitar, coño, menos excusas. Entonces, para ponerte en situación que me he ido un poco por las ramas, él ha ido davanderado en la lucha contra los gordos, y recientemente se ha puesto a dieta. Y estas dos cositas han sido los motivos por los cuales le han atacado por hacer un vídeo comiendo comida rápida. Todo esto ha sido el origen del hate que ha recibido por dicho vídeo, aunque también hay que señalar que con el timing ha ido un poco flojo, porque justo unos días antes de subir el vídeo comiendo con stick, subió un vídeo hablando sobre la ansiedad con la comida. Entonces mucha gente ha señalado que esto es un poco como incongruente, habla sobre la ansiedad con la comida, y después sube un vídeo comiendo comida rápida. Le han llamado falso e hipócrita, y él se ha sentido muy molesto, por lo cual ha hecho un vídeo respuesta que se titula A ver, el título es real, ¿vale? Vídeo donde se justifica y habla sobre el tema. Y realmente chicos, esto es muy sencillo, lo de ser hipócrita o no. Él ha criticado alguna vez la gente que come mal. Si él ha criticado la gente que come mal y luego comes mal, eso es hipocresía. Criticar una acción que tú cometes, eso es hipocresía. Yo no lo sé, él ha hablado mal sobre la gente que come de esta manera, lo desconozco. Sé que ha dado caña a mucha gente gorda, pero les ha dado caña lo que yo he visto, sobre todo por sus excusas. Pero repito, él ha dado caña a alguien por comer mal. Si es así, es hipocresía. Pero yo, obviamente no me he visto sus 50.000 vídeos. Pero si es así, hipocresía. Si no es así, pues señores, no es hipocresía. Que él se ponga a dieta y quiera hacer un vídeo comiendo en el restaurante de un amigo, no es hipocresía. Que tú te pongas a dieta no significa que tienes que comer siempre bien, eso no es hipocresía. Entonces repito, hipocresía es que lo haya dicho de manera fehaciente en sus redes sociales, haya hemeroteca creada. Sobre el vídeo de la ansiedad, hay mal timing, la verdad que sí, bastante mal timing, aunque tampoco creo que sean incompatibles las cosas. También hay que señalar, y no es por defenderle, porque estoy bastante caliente con él, pero me gusta ser justo, también hay que señalar que a veces este tipo de vídeos es trabajo. Entonces a lo mejor, pues aquí ya cada uno que piense lo que quiera, hablar sobre la ansiedad y cuatro vídeos después subir este tipo de vídeos, es hipocresía. Yo creo que como mínimo un poco de incongruencia podría ser, hipocresía no sé. También dentro de la crítica de una acción hay distintos grados, me explico. Tú puedes criticar a la gente que siempre come mal, pero a su vez ves bien que haya gente que de manera puntual coma mal. Entonces si tú criticas a la gente que siempre come mal y tú comes bien, pero de vez en cuando te das un salto en la dieta, eso no sería hipocresía, porque tú estás criticando a la gente que siempre come mal. Entonces hay como distintos grados en esta acción. Yo no he criticado en mi vida a alguien que coma en ningún vídeo, para empezar. Luego otra cosa que le ha dolido mucho es un comentario que señalaban que ha perdido su humildad. Ah, y peor aún, otro, he leído un comentario que lo tenía que borrar porque me ha dolido en el alma, que he perdido la humildad. Yo no creo que haya perdido su humildad, se ve un tío bastante campechano, bastante lineal, pero yo sí que llevo un tiempo que su contenido me chirría cada vez más. Y ahora él pensará en su cabeza y hará toda la gimnasia mental para no hacer ningún tipo de introspección, porque esto es típico, cuando te sientes atacado, balones fuera. Ahora él se sentirá como, bueno, estoy en la cresta de la hora, tengo mucha popularidad, y la gente me critica, pero yo hago todo perfecto. Yo no creo que haya perdido su humildad, lo que sí que creo es que está en un punto de no retorno donde todo vale. De hecho está implicado dentro de esas personas que subieron un vídeo sobre Alfredo, con máxima inmediatez, sin respetar la petición de su pareja. Entonces creo que lleva un tiempo haciendo vídeos que, donde parece que todo vale, donde se ha metido una especie de tren que va hacia adelante y da exactamente igual todo. Salió en un vídeo hablando de que se había filtrado un chisme en una peluquería, que era algo del ámbito privado, y él lo pasó al ámbito público. Digamos que lo sacó en un vídeo, lo que había escuchado en una peluquería de manera privada. Un chaval escuchó una conversación privada entre dos personas, y escuchó un chisme, y se lo contó al otro, y el otro lo hizo público. Eso es lamentable. Así te lo digo, es lamentable. Y si él no se da cuenta, es que tiene un problema. Porque si yo fuera él, entonaría el mea culpa. Hará muchas cosas bien, porque le va fenomenal. Pero eso fue lamentable. Entonces, humildad no creo que haya perdido, pero está en un punto en el que le da todo exactamente igual. Y a mi parecer, hay que poner unos límites y definirlos bien. No todo vale. Es una vergüenza. Y bueno chicos, hasta aquí la misa de hoy. No sé cómo habrá quedado, porque ha sido como una especie de montaña rusa de emociones. Hablando un poquito al final de esta noticia triste, luego he intentado dar la alegría. No sé cómo habrá quedado. No me metan mucha presión, porque esta ha sido una misa un poco rara, un poco diferente. Igualmente, espero que te haya gustado. Hayas echado el rato. Repito, no sé cómo habrá quedado. Tengo una sensación muy rara, pero bueno, tampoco me voy a presionar. Es un vídeo y dentro de... Pues bueno, la semana que viene volvemos a la normalidad dentro del contenido y demás cositas. Chicos, muchas gracias por vuestro apoyo. Manténganse nobles a poder ser y sobre todo respetando vuestros propios límites. Y en esta vida no todo vale. Recuérdenlo. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.